Con respecto a la intervención de un particular en espacio público en el sector de Majahual, precisamente en el pozo tradicional de Majahual, queremos informarle que nuestra administración rechaza rotundamente la intervención sin permisos en espacio público, por lo tanto ya se dio la orden para el desmonte inmediato de esta escultura que allí se colocó. Por otro lado, estamos conscientes de que el artista quiso demostrar en la ciudad una tradición que es el elemento de trabajo de antaño que teníamos en la ciudad, como es los animales del burro y del caballo, que en su momento eran las herramientas con las cuales se transportaba el agua en la ciudad de Cincelejo. Con respecto al mensaje que está colocando o la placa que se colocó en este monumento, no representa ni nuestra cultura ni nuestra tradición en la ciudad de Cincelejo.